Llame ya, llame ahora al 0800 hasta cree que va a ganar Donde se puede llevar un automóvil directo solo contestando una sencillísima pregunta Y sabe, la llamada solo cuesta 200 pesitos el minuto Así que ¿qué espera? Llámenos ya Ya tenemos una llamada, ¿no? Por ahí tenemos llamada ¡Bueno! Usted acaba de ganar fanfarrias, aplausos para su mamá ¡Se acaba de llevar un auto! Claro, contestándome esta sencillísima pregunta ¿Cuántas partículas de arena tenía la playa de Cancún antes del huracán Gilberto? Este, oiga, ¿me puede dar una pista? Ay, lo siento papi, creo que acabas de perder Pero bueno, creo que tenemos otra llamada ¿Quién habla? Hola, yo, yo, yo hablo ¡Eres ganador automático de un auto! ¡Ah, sí, es serio! ¡Ambarrias! ¡Ah, gracias! Lo quiero rojo, lo quiero rojo Bueno, 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 me vas a contestar algo bien sencillito Sí, ajá ¿De qué está compuesta la vacuna o la medicina? Este, 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 ¿qué? ¿El condón? El condón Ay, papito, tú también perdiste Ay, qué lástima Pero no dejen de llamarnos Porque ahorita tenemos campana Claro, y tu llamada se imprime tres veces Así que, llama ya Llama ya Bueno, y nos vamos al otro lado del estudio con Fiarruina Fernández ¡Chau! ¡Gracias!